Y conectamos directamente con nuestros estudios de CDN en Santiago. A propósito de que se movió la coctelera en esa ciudad con nuevos allanamientos y nuevos presos por el caso Falcón. Ahí está Jordi Veras, como cada jueves. Jordi, hola, buenas noches. Buenas noches, Yulisa, amigas y amigos. La verdad que Santiago ha estado en mucha movilización. Desde el ámbito judicial hasta el ámbito de obras y promesas y a nivel económico. En el caso de Falcón, hay algo, Yulisa, que hemos tú y yo analizado en las últimas dos semanas en las que se ha visto esta audiencia. Hace días que por aquí habíamos establecido que yo no entiendo la estrategia de la defensa de los imputados. Y ahí se presentan las imágenes de lo que ha estado sucediendo en los diferentes días y con lo que inició esta mañana. porque, Yulisa, amigos y amigas, por lo siguiente. En la medida que usted deja que los días sigan pasando o usted se incidenta su propio proceso, usted lo que está es perjudicando aún más a su propio defendido. Porque en la medida en la que pasa un día más, hoy se realizó otro allanamiento donde posiblemente se ocuparon más pruebas y hay detenidos. Hace la semana pasada se realizaron otros allanamientos, más pruebas y otros detenidos. Entonces, esto en nada favorece a los imputados o encartados que están detenidos. Porque eso da también la impresión o lleva al ánimo de la magistrada que está conociendo la medida de coerción de que el proceso, efectivamente, el Ministerio Público está recabando las pruebas que necesita para justificar la prisión preventiva y que es un proceso serio, es un proceso complejo, es un proceso profundo. Y evidentemente, claro, lo que va a determinar es lo que ellos, lo que el Ministerio Público presenta. Pero estamos hablando de cerca de 300 pruebas aportadas por el Ministerio Público. Ahora, la defensa de los imputados lo que está es presentando los presupuestos. O sea, para que la gente me entienda que no es abogada o abogado. Diciéndole a la magistrada, mire, esta persona, yo entiendo que no merece la prisión preventiva porque no va a tener peligro de fuga por esto, por esto, por esto. Mire su cédula, mire, está casado con fulano, mire los estados bancarios, pueden aportar los pasaportes para que esa persona pueda garantizar que no se va a ir del país. En fin, pero lo que yo he visto o lo que se ha visto es, en un principio, es que la defensa de los imputados está incidentando su propio proceso, mientras que, como decía la frase de Jenny Berenice, que hoy la repite, que mientras la defensa o los imputados están incidentando el proceso, el Ministerio Público está allanando. Y eso no ha sido diferente desde que inició este proceso Falcón en Santiago. La verdad es que todo el mundo está a la expectativa de una semana bastante agitada porque la presencia y de un asunto, Julissa, la audiencia de hoy, antes de concluir con esta parte de Falcón, culminó cerca de las 9 de la noche, o sea, prácticamente 12 horas en el proceso. Iba a eso de las 7 de la noche por el abogado del diputado número 9, y estamos hablando que son cerca de 25, 27 imputados. O sea que no sé cuánto podrán avanzar mañana, pero ahí es importante, Julissa, amigos y amigas, que se entienda, que la magistrada establezca un parámetro de tiempo para cada parte, porque si cada abogado, que por cierto, nos gusta hablar, se explaya en cada uno de esos argumentos, pues, evidentemente que yo creo que mañana va a ser muy difícil que se pueda culminar. Ojalá y sea así, que yo creo que debe ser la postura de cada parte ahí, porque evidentemente tiene más de 10 días conociendo esta medida de coerción. Pero, Wally, repito, me parece que hay una táctica de la defensa de los diputados que no se está correspondiendo y no está favoreciendo a los que están hoy detenidos. Pero vamos a ver cómo sigue el transcurso a partir de mañana, que va a iniciar a las 9, en la situación del caso Falcón aquí en Santiago. Jordi, estas personas que han sido arrestadas son varios ya, van desde Santiago hasta Puerto Plata. ¿Se sabe en Santiago quiénes son estas personas? Se habla del lavado de dinero de más de 10 mil millones de pesos, de que habían figuras entre ellos que pagaban 2.5 millones de dólares semanales para mantener a flote esta operación. Se sabe, se conoce, Santiago es muy pequeño, inclusive Puerto Plata es pequeño, pudiéramos decir que es un pañuelo. En Santiago decimos que todo el mundo se conoce. ¿Se sabe así a ciencia, digamos que es rápida, por los nombres? ¿Quiénes son estas personas? No, la gran mayoría de los que están mencionados o imputados no son conocidos en Santiago. No son personas que tú puedas decir, bueno, a ese fulano de tal, el que trabajaba en tal lugar o en tal sitio. Sí, hay uno que otro, no la mayoría, hay uno que otro que es conocido, principalmente quizás por el tipo de trabajo al que se dedicaba y también a la clase a la que pertenecía. Hay un, que yo conozco, solamente hay un imputado que es reconocido y trabaja o trabajaba para una empresa de combustible. Es la persona que hasta ahora más identificada, fuera de aquellos que eran de Puerto Plata, de apellido Musa, que eso todo el mundo evidentemente del país lo conoce y de esos han sido sacados, eso no está en el expediente hasta ahora. Pero de la mayoría de los imputados que se menciona, Yulisa, no son conocidos de manera fehaciente por la población de Santiago, aunque Santiago sigue siendo en el que todo el mundo se conoce. Jordi, además de tener mucha droga, mucho lavado y muchos narcos, según dice el expediente de la Procuraduría, Santiago va a tener el mejor sistema de transporte. Le van a invertir un montón de dinero. Bueno, las cifras que se habló, en principio hay dos cifras. Hay 2.600 millones que están disponibles o que ya se dispusieron para el arreglo y la ampliación de carreteras. La entrada de Santiago hasta el aeropuerto internacional de Cibapur, donde está tu tierra, Yulisa, y también el caso de la carretera Gurabo, que también piensa ampliarse. Para eso se han destinado 2.600 millones. Pero en los cuatro años que vienen, Yulisa, amigas y amigos, se van a disponer, según estableció el presidente ayer, en la exposiva que se aperturó, 44 mil millones de pesos en 5 años. Eso es mucho dinero. Porque estamos hablando de una transformación en el tránsito, monoriel, teleférico, autobuses que van a alimentar esas vías de transporte. Se ha creado un organismo que va a regentear toda esa zona de transporte. Habrán autobuses eléctricos, bicicletas eléctricas, que van a alimentar eso. ¿Qué es lo que debió haberse hecho en Santo Domingo cuando comenzó la onza y los elevados de la onza? Que las alimentaciones, que siempre es importante, se dejó al sector privado, vamos a decir así, a los sindicatos. Y ya ustedes saben en Santo Domingo lo que ha estado ocurriendo. Ahora bien, yo decía la semana pasada contigo aquí, que lo que venía para Santiago, a nuestro modo de ver, era bueno, Yulisa, porque tenemos a un gobierno que desea invertir en Santiago y ayer comenzó a demostrarlo por lo menos en palabras. Y también tenemos a un aspirante a presidente, que es el alcalde, Abel Martínez, que de seguro, para no quedarse atrás, también va a tratar de que en Santiago siga dándose lo que hasta ahora él ha mostrado, embellecerá Santiago, organizará Santiago, en fin, yo creo que en los próximos años, Yulisa, Santiago, como decíamos la semana pasada, se colocará posiblemente como una tacita de oro para el proselitismo político y también para el desarrollo de obras, que ojalá pueda hacerse esa promesa una realidad, modificará a Santiago, porque también va a trabajarse el centro histórico, que lo necesita hace muchísimos años. O sea que yo creo que la transformación en el ámbito del tránsito, que se requiere, porque lo que estamos viendo es un pandemonio, es un desorden, quizás no a nivel de Santo Domingo, pero estamos caminando hacia allá. Y si no se comienza hoy, en el corto plazo, nosotros estaremos viendo los famosos tapones per se, que también se ven en la ciudad de Santo Domingo. Ay, los tapones per se, a la gente le ha encantado eso aquí, sobre todo a los que están atrapados en los tapones, pero ellos dicen que no son tapones, son, digamos que, no recuerdo ni la palabra, dijo que eran otra cosa de tránsito, pero que tapones per se no hay aquí. No, no, él lo que dijo, que eran congestionamientos. Cuestión de semántica diría uno, ¿verdad? Sí, 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 claro. Y lo que yo pienso, que fue lo que no supo responder la pregunta, quizás lo tomó de sorpresa, y no supo salir de la misma, pero lamentablemente fue desmentido hasta por la propia primera dama. Sí, bueno, tuvo como una salida así como de Licea y Almedio. Bueno, esos son embotellamientos, tapones per se así, no, eso no hay. O sea, me pareció un poco como a la gente de Licea y Almedio, pero nada, eso le puede pasar a cualquiera. Jordi, gracias, siempre es un placer tenerte aquí. Siempre a ti.